Cuatro de los seis miembros del grupo de narcotraficantes llamados Los Navajos se declararon culpables de los delitos de lavado de dinero y crimen organizado. Los reos que aceptaron su culpabilidad son Osman Perla Paguaga, Dixon Perla Montoya, Freddy Amaya Blanco y Andy Perla Paguaga. La admisión de hechos la hicieron los acusados al iniciar el juicio en el juzgado quinto distrito penal de juicio de Managua. Meses antes, en los juzgados sexto distrito penal de audiencia ya habían aceptado su culpabilidad los reos Pablo Marín Ríos y Adrián López, quienes son miembros del grupo narco vinculado del cartel mexicano Los Zetas. En la acusación de la cual los navajos se han hecho cargo, se asegura que estos lavaron 2,3 millones de dólares.